Vía Libre Mitos, cuentos, leyendas de la era digital Por Beatriz Bussanich Y ya estábamos con Beatriz Bussanich Y si les digo están por levantarse o irse Quédense un rato más Porque estas noticias que trae Beatriz No las vas a leer en muchos medios Muy poca gente le da bolilla Pero tiene que ver con tu vida actual Con la futura, tu relación con el celular Con las plataformas, con todo eso Y es una buena noticia dentro de todo Porque cuando parece que es imposible Luchar contra los monstruos Algunos formatos se encuentran Para proteger a los ciudadanos A los ciudadanos del mundo en este caso Y a los de la Unión Europea ¿Cómo te va Beatriz? Buenos días Hola, buen día Néstor, Fede, audiencia Y como decíamos la semana pasada El voto electrónico por fin se corrió De la agenda Y podemos hablar de otra cosa Ganamos una, ganamos una Ganamos una, sí La realidad A ver, se lo llevó su propia inoperancia Digamos la verdad Nosotros abonamos un poquito la cancha Para visibilizar los problemas Pero lo cierto es que El voto electrónico lo derrotó La propia empresa inoperante Que contrataron Y no dudamos que en el futuro Cuando la gente se olvide un poquito Van a volver a la carga con eso Pero bueno, mientras tanto quería Traer un tema Que parece que está un poco lejano Pero que en realidad es un tema Muy, muy de coyuntura Y sobre todo es un tema Muy de coyuntura en un año electoral Donde buena parte del electorado Y de los y las analistas políticos Y los movimientos sociales y demás Miran casi con pavor El resurgimiento La emergencia pública De discursos Que creíamos, la verdad Que creíamos que no se iban a repetir O que ya no eran discursos legítimos Y hay una tendencia muy fuerte A responsabilizar de esa reemergencia De discursos Que creíamos ya no legítimos Que ya no tenían espacio En la vida democrática Hay una tendencia a atribuirles Cierta responsabilidad A las plataformas de internet Esta idea de Así como se discutió en Brasil En su momento Y se dijo en su momento en Brasil Que Bolsonaro había ganado Por sus campañas brutales en Whatsapp Hay que estar muy ajeno A las redes sociales Para eludir el bombardeo permanente De videos de Milley Por ejemplo Y ese tipo de cuestiones Bueno Eso lo tenés Lo tenés verificado Eso es así Bueno Hay una fuerte presencia Claramente Javier Milley Hizo una excelente campaña En redes sociales Llegó a un público Al que la televisión La radio Los diarios No llegan habitualmente Y especialmente Ese tipo de políticos Lo que hizo Fue más que posicionar figuras Fue posicionar discursos Leía el otro día Una columna de Ernesto Semán Donde contaba Que hizo una labor antropológica En barrios Del conurbano profundo Y que más allá De la vocación De votar Al peronismo Por ejemplo Hizo un trabajo antropológico En familias Históricamente peronistas Familias que se habían visto Beneficiadas Con avances económicos Y calidad de vida Durante el gobierno de Néstor Y los dos gobiernos de Cristina Y que sin embargo Sus hijos Adolescentes Tenían un sentido común Preformado Con un discurso Que estaba bien alineado Con la lógica de mi ley Eso no es magia Eso no es Algo que emerja De abajo de las piedras Eso es claramente Estrategias de comunicación Muy, muy afinadas Y muy ajustadas Así como En la Unión Europea Se vio con pavor El voto afirmativo Para el Brexit Y la reemergencia De los partidos De extrema derecha Digo, hoy día La extrema derecha Que era insignificante En Alemania Ya tiene escaños En el Congreso Y está empezando A ocupar lugares En el poder Y son espacios Que han preocupado Fuertemente A todas las instituciones En particular En la Unión Europea Y así nos vamos Porque toda esta cuestión De cómo se regula El contenido Espera, espera un cachito Antes de entrar a la regulación Quiero remarcar Porque tiene que ver Con lo que vos arrancaste Del caso Milley Y marcaste uno Varios Pero digo Hay uno que es muy Representativo Que es el tema De los Brexit Cuando se hace la campaña Boris Johnson Otro despeinado Hace una campaña brutal Brutal Por el contenido Que tenía Utilizando los medios Alternativos Los digitales Bueno Pero el fracaso De los Brexit Lo están padeciendo Los ingleses Hoy Digo No por ser exitosa Una campaña Trae aparejado Eso Y Boris Johnson Ya no Es un referente De la política Inglesa Se lo comió Ese mismo personaje Que estuvo puesto ahí Para cumplir Con un objetivo Lo mismo Creo que sucede Y no quiero Que profundicemos Por ahí Pero si quería Que viéramos La comparación El Brexit El fulgor De Boris Johnson E Inglaterra Fue para atrás No sabe cómo hacer Y Boris Johnson Desapareció De la política Bueno Si ahora Adelante Beatriz Bueno Lo que yo quería Conversar con ustedes Hoy Es sobre una regulación Que se viene discutiendo Desde hace mucho Este fue un proyecto Que arranca Su trayecto Legislativo En la Unión Europea En el año 2019 Pero que hubo un hito En estos últimos días Que fue el 25 de agosto Es decir El viernes pasado Se tornó obligatorio El cumplimiento De esta normativa Que es Se llama DSA Digital Service Act Y es una norma Aprobada En la Unión Europea Que regula No regula Todo el mercado De lo digital Pero si regula Las grandes plataformas Lo que define Como las Very large Online platform Las plataformas En línea Muy grandes Que define Una plataforma En línea Muy grande Que tenga Más de 45 millones De usuarios Activos Al mes Para esto Las plataformas Van a tener que hacer Una revisión Semestral Para ver si se mantienen En este listado Este listado Incluye hoy Digo Las empresas Que desde el viernes Tienen que cumplir Con esta ley Son Alibaba Amazon Apple Booking Facebook Google En sus distintos servicios Instagram Linkedin Pinterest Snapchat TikTok Twitter YouTube Salando Los buscadores Bing Y Google Search Y hago una mención especial De la única No empresa privada De este De este listado Que es Wikipedia Que es De una fundación Es una non-profit Una organización Sin fines de lucro Es la única excepción A las empresas De gran magnitud Que tienen fines de lucro Que están alcanzadas Por la DSA La DSA La Digital Service Act Es una regulación Que pretende Solucionar Varios problemas Entre ellos Tres Que son muy Muy importantes Que tienen que ver Con esta introducción Que hacíamos Una es La circulación De contenido Ilegal En línea Otra es La manipulación De las personas En línea Y otra es La circulación De desinformación En línea Que son tres elementos Que han sido Evaluados Como Repitámoslo 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 Y no toda expresión Está protegida Por la libertad De expresión Hay expresiones Que incluso En legislaciones Nacionales No están protegidas Por la libertad De expresión No hay un ejemplo Europeo En Alemania Por ejemplo El discurso Explícitamente Nazi Está prohibido Es ilegal La colección Por ejemplo De memorabilia Nazi Es ilegal La publicación De ciertas De ciertas Libros De Como por ejemplo Mi lucha De Adolf Hitler Es ilegal La expresión Nazi Desde hace ya Varios años Déjenme decir Una nota al pie La ilegalización De este discurso No ha impedido El resurgimiento Muy potente De grupos Neonazis Digo como para pensar Que a veces La ilegalización De determinados discursos No necesariamente Es la solución Al problema O la única solución Digamos Quizás Es una solución Parcial Pero está claro Que los grupos Neonazis Están Reemergiendo Con mucha fuerza En Alemania Y esto Ocurre aún A la luz De La decisión Del Estado Alemán De Ilegalizar Y criminalizar La circulación De estos discursos Nota Nota al pie Para que quede claro Que no todo es tan Blanco y negro Y ni todo es tan fácil De De regular La otra Cuestión Que se pretende Atender acá Es la manipulación De los electorados Claro Y la otra cuestión Es la circulación Que va en línea Con la manipulación De los electorados Que tiene que ver Con La circulación De noticias E información Falsa Bueno ¿Qué es lo que Tienen que cumplir A partir del viernes Pasado Estas grandes Empresas? Algunas cosas Por ejemplo Una es Que están Obligadas Legalmente A tener Reportes De transparencia Y de Escrutinio De sus Algoritmos Es decir Una de las Obligaciones Que tienen que cumplir Es la de Presentar Reportes Sobre Cada vez que Hayan dado De baja Contenidos Cada orden De un estado Nación Que les haya indicado Dar de baja Un contenido Cada vez que Sus sistemas Automatizados Ustedes saben que Las plataformas Ya tienen Sistemas Automatizados Para Identificar Discursos Que por alguna Razón Se quiere frenar Su circulación Estas cosas Esto se hace Con mecanismos Automatizados Bueno Una de las Cuestiones Que requiere Y que Torna Mandatoria La DSA Es que Las plataformas Reporten Públicamente Cómo Se usaron Estos Mecanismos Automáticos De moderación De contenido La tasa De error De estas Herramientas Que los Tienen Y en muchos Casos Son muy Altas Cuál es La información Con la que Han entrenado Estos sistemas Y qué Asistencia Le brindaron A los Moderadores Humanos De contenido Esa es Una de las Obligaciones Que empiezan A tener Estas grandes Plataformas A partir Del viernes Pasado Otra Tiene que Ver Con Armonizar Los Contenidos Ilegales En el Territorio Europeo Ustedes Saben Que las Legislaciones Penales Muchas Veces O lo Que es Considerado Ilegal Depende De las Regulaciones Nacionales Bueno Se está Tratando De generar Una Forma De Armonización Para el Manejo De Contenidos Para la Unión Europea Aquí Hay Un Elemento Importante Y es Que la DSA Elude O no Manda A las Plataformas Monitorear El Contenido Ilegal Sino Que Las hace Responsables De Reaccionar Cuando Tienen Un Reporte Es Es decir El Mandato No es A que Estén Monitoreando Todo Porque Esto Sería Contrario A la Privacidad A la Libertad De Expresión Eso Es Un Problema Muy Serio En Materia Libertad De Expresión Fíjense Que En Muchos Casos Estamos Hablando De Matices Porque Uno Dice Bueno No se Puede Obligar A la Plataforma A que Monitoree Todo Pero Por Otro Lado Las Plataformas Implementan Mecanismos Automatizados Para Identificar Contenido Que Haya Que Moderar Que Haya Que Limitar Su Circulación Y Eso Supone Una Cierta Un Cierto Monitoreo De Todo Ahí Hay Una Tensión Importante Entre Privacidad Libertad De Expresión Y La Labor De Las Plataformas Por Eso Es Se Hace Fuerte Foco En Que Haya Transparencia De Los Sistemas Automatizados De Moderación Porque Estos Sistemas Automatizados De Moderación Son Literalmente Máquinas De Censura Y Los Errores Suponen Censura Sobre Discurso Legítimo Los Errores Suponen Abuso Sobre La Posibilidad De Emitir Un Discurso Que Puede Ser Desagradable Molesto Pero No Necesariamente Discurso No Protegido Por La Libertad De Expresión Otro De Los Elementos Que Es Muy Importante Que Tiene Que Ver Con Esto Que Hablábamos Antes De El Brexit Y Las Campañas Y Cambridge Analítica Y Todos Los Escándalos Que Ya Vimos A Lo L De Los Últimos Años Que Tiene Que Ver Con La Prohibición Explícita De La Publicidad Dirigida Hacia Personas En Base A Datos Sensibles Por Ejemplo Que Se Considera Un Dato Sensible La Orientación De Género Por Ejemplo Es Un Dato Sensible La Orientación Política Es Un Dato Sensible Se Pone Ahí Una Un Ojo Muy Fuerte En Particular Sobre Las Publicidades Especialmente Las Publicidades Políticas Que Apuntan A Poblaciones Especialmente Vulnerables Como Por Ejemplo Niños Niñas Y Adolescentes Entonces Se Prohíbe La Publicidad Dirigida Al Micro Targeting Casi Personalizado Sobre Niños Niñas Y Adolescentes Y Sobre Personas Por Algún Tipo De Categoría Específica Como Su Orientación Política O Su Orientación De Género La Esta Regulación Va Más Allá De Simplemente Poner Un Límite A La Utilización Espuria De Datos Personales Y De Información Personal Sino Que Pone El Ojo Muy Especialmente En El Micro Targeting De Publicidad Que Es La Gran Estrella De Las Campañas Electorales Y Las Campañas Políticas Y Las Campañas De Los Distintos Sectores A ver Voy a Bajarlo Que me Ayudes A bajarlo A tierra Nosotros Nos Quejamos Como Ciudadanos Como Usuarios Que Decimos Una Palabra Que Tiene Que Ver Con Un Viaje Turístico O Me Quiero Comprar Una Bicicleta O Inmediatamente Aparecen Este Durante Varios Días Ofertas De Lo Que Yo Quiero Comprar ¿No? ¿En Política Sucede Lo Mismo? Por supuesto En Política No Solo Sucede Lo Mismo Sino Y Déjenme Decirlo El Auge De Un Sector De Esta De Esta Elección De Tres Partes Que Tenemos Hoy Día Si Vemos A Quien Han Votado Las Poblaciones Más Jóvenes Muchos De Los Chicos Que Votaron Por Primera Vez En Esta Elección Paso Sabemos A Quien Votaron Digamos Y Eso No Es Un Accidente Eso Es Una Construcción De Comunicación Que Lleva Años Apuntándole A Ese Sector Específicamente Para Ganar No Su Voto Necesariamente Porque Ese Voto Podría Haberse Canalizado A Me Ley O Podría Haberse Canalizado A Cualquiera Que Dijera Aquello Que Le Fue Construido A Esos Chicos Como Sentido Común A Partir De La Comunicación Dirigida De Estos Medios De Comunicación Digo Es Bastante No Es Mi Ley El Punto Mi Ley Solo Al Quien Le Tocó Llevar La Bandera Es El Emergente Pero Lo Que Hay Aquí Es Una Naturalización De Un Discurso De Antipolítica De Un Discurso Antisistema De Un Discurso De La Extrema Meritocrática De Lo Asa Figuras Como Elon Musk Figuras Rutilantes Digo Mi Ley No Es Un Accidente De La Historia No Es Simplemente Un Loquito Como Muchas Veces Se Lo Quiere Se Quiere Mostrar Si Es Es Parte De Una Español Que Hizo Un Video Con Mucha Onda Y Muy Apuntado A La Gente Muy Joven Que Les Explicaba Por Que Ellos No Iban A Tener Ninguna Oportunidad De Progreso Económico En Su Vida Por Culpa De Los Abuelos Que Cobraban Una Pensión Acomodada En España Y Era Un Discurso Absolutamente Racional Absolutamente Frío Pero Que Te Dejaba La Imagen Los Jóvenes No Tenían Oportunidades En La Vida Y Eso Yo Lo Vi Casi Por Accidente Lo Vi Buscando Cosas Puntuales Pero Ese Discurso Propagado Sistemáticamente Por Personas Que Se Convierten En Influencers En Las Redes Que Se Convierten En Referencia Hacen Que Barbaridades Que A Quienes Somos Más Veteranos Como Nosotros Nos Hacen Un Ruido Brutal A Los Chicos Jóvenes No Les Hagan Ningún Ruido Y Les Parezca Normal Y Obvio Que Cómo Puede Ser Que A Los 60 Años Una Mujer Pretenda Jubilarse Y Barbaridades De ese Tenor Digamos Esta Normativa Y Otra Cosa Que Me Escuchando Interpretar Por Qué Razón La Plataforma Le Sugiere Las Cosas Que Le Sugiere Porque El Siguiente Video Que Está Encadenado Al Video Que Si Elegí Es Ese Video Y No Otro De Los Cientos De Millones De Videos Que Hay En Línea Bueno Eso Es Una De Las Cosas Que Más Nos Cuesta Entender De Cómo Funciona Y Aquí Lo Expongan Demuestren Los Parámetros Que Usan Para Considerar Los Sistemas De Recomendación Y Que Permitan También Que Las Personas Tomen Decisiones Sobre Esos Sistemas De Recomendación Fíjense Que Si Ustedes Están En Twitter Tienen La Opción De Por Ejemplo Quiero Ver Un Timeline Un TL Mi Portada De Twitter En Función De Lo Que Yo Sigo O Lo Que El Me Considera Que Es Para Mí Son Dos Formas De Verlo Lo Que Yo Sigo Es Solo En La Línea Temporal De Lo Que Publican Aquellas Personas Que Yo Sigo Pero Cuando Yo Pongo Para Mí Que Es El Default Es El Que Viene Por Automático Si Uno No Lo No Lo Cambia El Que La Plataforma Te Provee Es Ese Que Para Mí Ese Lo Arma Un Algoritmo Bueno En Función De Que Me Editorializa Ese Algoritmo Es Una De Las Cosas Que Las Plataformas Van A Tener Que Empezar A Transparentar Y A Decir Para Saber Por Que A Vos Néstor Te Muestra Ciertas Cosas Por Que A Mí Me Muestra Ciertas Cosas Por Que A Nuestros oyentes Les Muestra Otras Cosas En Función De Que Parámetros En Función De Que Decisiones Y En Y Quiero Hacerte Una Pregunta Porque Ya Ya No Nos Queda Mucho Más Tiempo Esa Está Generando Un Espacio También De Técnicos Profesionales Que De Alguna Manera Puedan Vigilar Esas Regulaciones Las Palabras Que Utilizo Son Feas También Para Mí Sí A Ver Estas Son Cuestiones Que Son Mandatorias Para Las Plataformas Las Plataformas Están Obligadas A Cumplir Con Esto Con Lo Cuál Acá Le Mandamos Que Bajen Los Precios Le Mandamos Que Bajen Los Precios A Las Empresas Si No Los Bajan Bueno Pero Aquí Tenemos También Otra Una Institucionalidad Que Se Construye A lo Largo De A ver Esto Es Una Regulación Que Lleva Muchos Años De Debate Que Además Provee A las Plataformas Tiempo Para Adaptarse Hoy Estamos Hablando De Esto Porque El 25 De Agosto Entró En Vigencia La Obligación De Cumplir Pero Las Plataformas Saben Que A Partir De Esa Fecha Tenían Que Cumplirlo Desde Hace Mucho Tiempo Y Tienen Que Arbitrar Los Medios Para Cumplirlo Porque La Unión Europea No A la Unión Europea No Le Tiembla El Pulso A la Hora De Poner Multas O Incluso Bloquear La Utilización De Alguna De Plataformas En Su Territorio Bien 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 Son Regulaciones Fuertes Son Regulaciones Fuertes Que Tienen Sus Características Para Después Hacerlas Cumplir En La Unión Europea Se Regula Para Que Se Cumpla Digamos Por Eso Es Que Muchas Veas En la negociación Hay Cosas Que No Se Consiguen Todos Estos Son Procesos Muy Largos Con Intereses Muy Fuertes Con Mucho Lobby Con Empresas Que Son Mayormente Chinas Y Norteamericanas Fíjense Que De Las Empresas Que Les Nombré De La Lista Prácticamente No Hay Empresas Europeas O Alguna Creo Que Spotify Es Europea Si Es Sueca Pero Pero No Me Acuerdo Si Estaba En La Lista Me Desgraciadamente Esto Da Para Estar Todo El Día Conversando Y Aprendiendo Pero Bueno Tu Cierre Bueno No Mucho Más Nos Vemos El Martes Próximo Muchas Gracias Muchísimas Un abrazo Y De aquí De salir Por Arriba Nos Vamos A Pax Rusica Hoy Vamos A ir A Moscú Con Silvana Y Y Bueno Muchos Temas Muy Interesantes Que Tenemos Que Conocer También Del Otro Lado Que Cada Vez Está Más Pegado Al Nuestro Nos Vamos